Mira que lejos que llegó al que restaba la seño Nunca es tarde pa' meter el balón Si ya pudiste subir uno, sube por otro escalón Yo era el maldito que jodía por el fondo el salón Nadie creía y a la Narte la forro de Louis Vuitton Me van a tirar aunque en la vitrina tenga trofeo Le deseo pronta libertad para mi panarreo Le mando un saludo al hijo y me dejan pasarlo feo Argentina linda no está preparada para el fronteo Y ahora ese niño que esperaba ansioso a su recreo Si su amigo de la calle y compañero del perreo Dejó libros de lado y empezó con el joseo No hubo que soplar la torta, se cumplieron los deseos Otro niño llega tarde y no cuenta qué le pasa Está cansado de los golpes y de recibir amenazas Se le enfría el chocolate que mamá sirvió en la taza La mejor educación es la que reciben en casa Por eso hay que darle duro con cojones pa'lante Dejen barro en los botines y nunca cuelguen los guantes Cuántos delincuentes pudieron triunfar como cantantes Cuántos pobres conocí que hoy la viven el trabajante Y tantos tenían tanto y después todos los perdieron O eran ricos de bolsillos y familia no estuvieron La fortuna se voló y fue cuando solo se murieron Los que estaban en la disco papi ni te despidieron El sistema está adiestrado pa' aplicarte así la cosa Estudiado, trabajado y tenés hijos con tu esposa Y a mí me tratan de loco por querer un testarroza Todo se lo debo al rap y la mitad de la callosa Tengo llave de tu casa y mi rancho llave de judo Que vos encuentres mejores barras que esta, lo dudo Por favor vestiste esa arama y está rapeando desnudo Al que dice que no puede porque ese nunca pudo El nudo de tu garganta lo desataron mis temas Orgulloso de poder haber salvado tus problemas Mi música salva vidas cuando la papa se quema Aunque la mierda venga por contracorriente igual se rema Quizá un padre se va ante y la madre se va después Quizá se va el hijo primero, hijo puede ser al revés Por eso nunca hay que guardar rencor Y menos aún te quiero después Uno se arrepiente cuando nunca más lo ve Los envidiosos están rezando pa' que mi avión no vuele Acá hay nada que más factura y no que más la huele Los diamantes en mi cuerpo hacen que yo me congele Si los muertos no contestan y eso es lo que más me duele Los gustes quedárselo, bro, mientras uno pueda Por lo menos una coca con los pibes en la vereda Disfrutá ese deporte, no sabes cuánto te queda Ni sabes la gana que tiene el que está en silla de ruedas No te pongas mal por él, tiene muchos por conocer quizá Ese cabrón no merecía tanta mujer No te pongas mal por ella, sos joven y hay muchas pibas quizá Esa no era la compañera pa' tu vida Los raperos de madera se vendieron como roble Conmigo que camina en derecho y no se doble Yo soy malo con lo malo y con lo bueno gente noble Si el de arriba no ve todo y después todo vuelve el doble Se te puede dar vuelta la cosa, viste lo mele Tu ciroco pisa pero no alcanza, me fue a correr Enfocado en la mansión